...local con nuestra compañera Yulisa Rivera, ella está en La Molina, han intervenido y ahí estamos viendo las imágenes, una banda que usurpaba inmuebles. Los detalles, Yulisa. Claudia, Pamela, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos hablando de una presunta banda criminal, Los Elegantes de San Juan del Vigancho. Nosotros ya habíamos emitido un informe respecto de una familia que estaba denunciando que le estaban a punto de quitar su inmueble, pues ellos denunciaban exactamente a una inmobiliaria, un representante de esta empresa de nombre Sandro Herrera Granda. En este caso, según la investigación policial, sería el cabecilla de esta organización criminal. En estos momentos, el comandante Manuel Peña está declarando y dando detalles de este operativo que se ha dado durante la madrugada, compañeras. Señor, señor, para Buenos Días, Perú, por favor, nos podría comentar cómo operaba esta presunta organización criminal. Ellos operaban solamente utilizando la figura de la usurpación agravada. Como lo dije, centraban personas, grupos de personas en diferentes sitios, en este caso San Juan del Vigancho, que no tenían la formalidad, los documentos de la posesión solamente de posesionarios, y ellos, con la fachada de querer formalizarlos, los solicitaban dinero, y a los que se negaban, los denunciaban por usurpación, poniendo a ceudos propietarios, para después, poniendo en marcha la maquinaria que sea legal, había resoluciones judiciales, y con esas resoluciones judiciales los desalojaban. Entonces, y esa propiedad ya pasaba a la empresa, y ellos ya posteriormente a terceros los vendían, a diferentes precios. ¿Esa organización criminal, desde cuándo estaría operada? Tiene conocimiento que, aproximadamente, desde el año 2016. ¿Cuántas víctimas aproximadas? Principalmente, 150 familias. ¿Pero a ver, ¿por dónde Vigancho únicamente? Podría ser que, es producto de la administración, podría ser que en otros distritos también. Estamos hablando de un representante de esta empresa inmobiliaria, ¿tiene antecedentes? Se tiene conocimiento que sí, pero cuestión de detalles no podía traerlo en estos momentos. Hay denuncias. ¿Cuántas personas intervenidas hay por esto? Hasta el momento, 10. ¿Cuántas personas, aparte del representante que ya hemos mencionado, que es el señor Sandro Herrera? Bueno, en diferentes puntos de la capital están haciendo transmisiones, pero ahorita no he podido dar el date exacto porque están en pleno proceso, sí. ¿Qué función cumplirían esas cosas? Dentro de la maquinaria, diferentes tipos, o sea, conciliadores, jueces de paz, etc. Abogados, también, sí. Sí, así es. Bien, por favor. Muy bien, compañeras. Todavía el operativo está en desarrollo. Esta persona intervenida se encuentra dentro de un inmueble en el distrito de La Molina. El comandante aquí continúa dando detalles todavía de esta intervención. Lo que tenemos entendido hasta el momento es que, según la información policial, hay que mencionar claramente esto, es que hay siete personas intervenidas y estas siete personas tienen 15 días de detención preliminar. Ellos serían presuntos integrantes de esta banda criminal, los elegantes de San Juan de Lurigán. Yulisa, ayúdanos a entender y a condensar un poco la información que te acaba de dar el coronel Peña. Esta organización, ¿cómo operaba? Era como una suerte de inmobiliaria falsa, vendía y compraba terrenos, casas, porque lo que ha mencionado es que habían aproximadamente 150 familias víctimas. Lo que ha comentado aquí el comandante Manuel Peña es que ellos cataban a sus víctimas, mayormente adultos mayores, que tenían los papeles, no tenían documentación de su terreno y de su vivienda. Pues a través, al parecer, de esta inmobiliaria que ellos tenían, utilizaban como fachada, en realidad, según lo que han comentado los agentes policiales. Y, bueno, les decían que iban a formalizar, ayudar a formalizar su terreno o vivienda. Pero lo que hacían, en realidad, era, según la investigación de los agentes de la DVIDIA, pues apoderarse de estos inmobiliarios. Vamos a seguir escuchando, compañeras, esa información, como les dije, en desarrollo. Ahora mismo el comandante Manuel Peña continúa dando detalles. Ofrecer muchas cosas, ¿no?, de formalizar cuando, de repente, no se tiene la certeza o no se sabe a qué se dedica realmente esa persona, ¿no? Con engaños, con argucias, ¿no?, los llevan a, cómo se llama, a captar y después los despojan. No hay nada como la formalidad, ¿no?, para adquirir cualquier tipo de bien, ¿no?, y saber con quién uno está haciendo el trato, ¿no?, para poder, este, tener la certeza de que esa propiedad va a ser, obviamente, de una persona, ¿no?, sin caer en engaños. Comandante, ¿cuántas empresas bajo esta fachada tenía esta presunta organización criminal? Bueno, con el producto de investigación, es un poco de reserva que se tiene que tener en caso, pero ya, posiblemente, con el recurso de la investigación se va a determinar. Entonces, pueden ser más empresas, ¿no? Sí. Ahora, lo que ha comentado también el comandante Peña, compañeras, es que las víctimas de estos sujetos ya tienen la denuncia correspondiente y ya han colocado, y por ello es que los agentes de la DIVIAC han realizado este operativo y esta madrugada, finalmente, ellos han llegado hasta el distrito de La Molina, donde todavía, como ustedes ven, el operativo está en desarrollo. Hay otros puntos donde también han intervenido a otras seis personas, compañeras. Muy bien, Yuli, nosotros estaremos más adelante actualizando lo que ha sido esta dirigencia esta madrugada desde La Molina y advirtiendo, ¿no?, porque son detalles importantes y bien lo ha dicho el comandante, ¿no? Más que argucia, se convierte en una modalidad también delincuencial. Gracias por la información a esta hora del día 6 con 4. Vamos con más.